¿Tienes un PC sin conexión a internet y crees que sin eso no puedes jugar? No te preocupes, en este artículo recopilamos los mejores videojuegos sin DRM para jugar offline en cualquier parte. Ya sabéis, es el sistema anticopia que utiliza la conexión a internet para asegurarse de que el juego que deseas ejecutar está asociado a una cuenta que lo ha adquirido de forma legal. Así que no os preocupéis, que no queréis o no podéis jugar con internet, pues fijaos bien familia de Vandal en esta selección de videojuegos. Y antes de empezar, dadle un fuerte like si os gusta jugar mucho al rollo offline. No olvidéis suscribiros al canal y darle a la campanita para estar siempre informados. Gracias por confiar. Y si estáis listos, ¡vamos allá! En esta edición de la primera entrega de la saga Assassin's Creed se puso la venta sin DRM, algo poco habitual en los videojuegos de Ubisoft que se comercializan en tiendas de terceros. En algún que otro juego de la franquicia también se ha desactivado la comprobación a través de internet, pero concretamente esta edición de Assassin's Creed se puede jugar sin preocupaciones de ese tipo, permitiéndonos revivir un magnífico juego de acción y sigilo en tercera persona. Control, la galardonada aventura de acción de Remedy es recomendable por muchos motivos. La trama que parece recoger la sensación de inquietud que provocan los films de David Lynch, un galimatía sobrenatural al que poco a poco le vamos dando forma, un combate divertidísimo y dinámico, un edificio burocrático por el que navegaremos rollo Metroidvania. Con la llegada de Days Gone a PC se nos abre un vasto mundo abierto posapocalíptico que podemos explorar libremente en cualquier lugar, gracias a la ausencia de DRM en la versión de Epic Games Store. No os preocupéis, si queréis combinar, moteros, soy leyenda y zombies, este es vuestro juego. ¿Podrás sobrevivir a oleadas de no muertos que pululan por el noroeste de Estados Unidos? ¿Os gustan los Rocklike? Entonces en Days encontraréis un juego de acción brillante donde cada intento por escapar del infierno es distinto al anterior, gracias a las bendiciones de los dioses del Olimpo que pueden aparecer, y a las armas que elijamos, cada una con su propio comportamiento. Los desarrolladores Supergiant Games aseguran que no tiene DRM en Epic Games Store. Horizon Zero Dawn llegó a PC trayendo consigo una profunda aventura de acción en tercera persona en la que controlamos a Aloy, una paya que vive en un futuro distópico plagado de máquinas que se comportan como animales. Poder hacerlo sin DRM gracias a sus versiones de Epic Games Store y GOG nos permite llevarnos a la aventura a cualquier lugar, independientemente de si tenemos internet o no. Dead Stranding es uno de los videojuegos más originales que hemos podido ver en los últimos años. Hideo Kojima ha vuelto a sacarse de la manga un universo de narrativa profunda con fuerte presencia de la ciencia ficción y lo sobrenatural, pero en lugar de ponernos en la piel de un soldado al uso nos convierte en un repartidor en pleno mundo distópico. Veremos un sistema jugable, fresco, desafiante y minucioso. Hablamos de Detroit Become Human, una obra que narra tres historias entrelazadas de androides que encuentran un camino hacia la autoconciencia. Nuestras decisiones modificarán el rumbo que tomen en esa senda, alterando también el devenir de la historia. El catálogo de Quantum Dream está lleno de videojuegos cinematográficos que casi parecen películas interactivas. Y no disponen de DRM en Epic Games Store. En Night in the Woods, Mae dejó la universidad y volvió a su pueblo natal para encontrarlo todo cambiado, y al mismo tiempo prácticamente igual que lo dejó. Su vida había dado un vuelco, pero reencontrarse con sus amigos de la infancia guarda aventuras que no se espera vivir. Consigue contar una historia íntima y mordaza a través de unas mecánicas que podrían considerarse simples y una estética única. En Sable tienes que imaginar un juego al estilo The Legend of Zelda Breath of the Wild que deje de lado el combate para centrarse en la exploración del mundo abierto. Ahora piensa en cómo sería ese título enmarcado en un universo de ciencia ficción con reminiscencias a Star Wars. Por último, súmale un precioso apartado artístico al estilo Moebius, que se aprovecha para narrar una historia de madurez y crecimiento personal en la adolescencia. Todo eso es Sable. Psychonauts 2 ha tardado bastante en llegar, pero la espera ha merecido la pena. Ofrece una psicodélica aventura en escenarios delirantes fruto de las disparatadas mentes de los personajes en los que nos adentramos, combinando el plataformeo en tercera persona con las mecánicas de los juegos de acción. Nos ofrece una estimulante variedad de situaciones que ponen a prueba los límites de la fórmula original. Ahí os lo digo todo. Sí, sí, Cyberpunk 2077. Se podrá jugar sin tener conexión a internet gracias a que estará disponible en GOG, la tienda digital de juegos sin DRM de CD Projekt Red. Cada jugador podrá tener su propia historia, con un personaje único con el que vivir una aventura explosiva en una ciudad futurista de mundo abierto. Poco a poco, el videojuego que salió con muchos fallos se está poniendo al día, y hay que disfrutarlo. Disco Elysium reinventa el rol tradicional, dándole un nuevo cariz de humor ácido alejado de la fantasía casi inherente al género. Si a eso le sumamos un estilo artístico único y un guión que puede presumir de ser de los mejores escritos del medio, tenemos el videojuego perfecto para echarle horas, incluso si no tenemos conexión a internet. Porque además, es altamente rejugable pese a lo que pueda parecer. Así que a darle caña. Si nos decantamos por un rol más tradicional, no tenemos más que acudir a Divinity Original Sin 2, uno de los mejores RPG que podemos jugar a día de hoy. Cada personaje podrá tener su propia raza, clase, habilidades e incluso contexto narrativo. Comenzamos en un barco esclavista. Pero lo que pase a partir de ahí es cosa nuestra. Es un buen juego al recurrir cuando no hay internet porque además permite cooperativo local a pantalla partida. Como decimos en nuestro análisis, Dragon Quest XI ES, Echos de un pasado perdido edición definitiva, es un juego imprescindible para cualquier amante de los JRPG. En términos generales se sigue viendo precioso, especialmente si disponéis de una plataforma donde podéis alcanzar los 4K y los 60 FPS. No se puede olvidar que Dragon Quest es una de las mayores instituciones de la industria del videojuego. The Witcher 3 Wild Hunt. Si lo preferimos jugar en Steam, hemos de saber que tanto este título como su anterior entrega se pueden ejecutar sin necesidad de estar conectados a internet. De igual modo que en Cyberpunk 2077 no puede faltar en GOG que por ser una producción propia de CD Projekt Red, la saga del brujo también está disponible en plataforma digital sin DRM. Y eso es un lujazo que no nos podemos perder. Así que a jugar con Geralt de Rivia. A Hat in Time, la desarrolladora independiente Gears for Breakfast, se puso a recuperar el género de las plataformas en 3D y lo consiguió con una apuesta más que divertida. Nos pone en la piel de una niña capaz de ganar poderes especiales cambiándose de sombrero, de ahí el nombre, y nos permite explorar un amplio mundo abierto habitado por curiosas y entrañables criaturas. Ahí os lo dejo. Fez tiene el honor de haberse convertido en uno de los primeros videojuegos que reconocemos como independiente. Una etiqueta que se ganó a pulso al enfrentar las tradiciones de la industria aportando una fresca perspectiva que combina las plataformas en dos dimensiones con una original mecánica de rotación del escenario, que presenta 4 caras en cada nivel. Y con ese singular punto de partida ya podemos disfrutar de una gran obra de aventuras. El videojuego español Gris destaca por contar una emotiva historia de reconstrucción de un mundo que ha perdido el color, y lo hace con una estética muy peculiar que recuerda las ilustraciones contémperas que dibujábamos en el colegio cuando éramos pequeños. Se trata en realidad de una de las plataformas con puzles integrados en el escenario, el cual recorreremos aprovechando las habilidades que vamos desbloqueando en la aventura. La versión definitiva de Ori and the Blind Forest permite jugar sin conexión a internet. Adentrándonos en su historia descubriremos una emotiva historia de amistad rodeada por un relato de amor a la naturaleza, donde se esconde tras un manto de mecánicas y dinámicas muy similares a las del género Metroidvania, incluyendo combates y exploración de los escenarios en dos dimensiones. Si decimos que Super Meat Boy es una de las plataformas más desafiantes de los últimos tiempos, no estaremos diciendo ninguna mentira. Cada nivel es un completo reto, incluso para las manos más habilidosas. Prueba de ello es que reapareceremos al principio nada más morir. Y es que el juego sabe que vamos a tener que reintentar cada escenario muchas, muchas veces para conseguir llegar a la meta final. ¿Lo habéis probado? ¿Y qué me decís del terror? La versión remasterizada de Alan Weck se ha estrenado recientemente con un llamativo lavado de cara que le ha dado una nueva juventud a la magnífica obra original de Remedy Entertainment. A tratarse de un exclusivo de Epic Games Store, este título no dispone de DRM, lo que nos permite adentrarnos sin internet en esta asombrosa aventura de terror. Además, esta versión incluye dos expansiones. Cualquier amante del terror disfrutará jugando a Amnesia de Dark Destin, que se puede ejecutar sin necesidad de internet en PC. Se trata de una grotesca aventura no apta para todos los públicos, no solo por los escabrosos temas que toca, sino también por cómo estructura su progreso y por los desafíos que nos pone para avanzar en la trama. Frictional Games ha demostrado su talento en el género en diversas ocasiones, y aquí lo sabemos. Fear se ha convertido en uno de los clásicos de terror que siempre recomendamos cuando hablamos del género, aunque quizás su propuesta jugable se acerque más a los juegos de disparos en primera persona que a los survival horror a los que estamos acostumbrados. Eso no quita que en nuestro enfrentamiento contra las misteriosas fuerzas paramilitares que ha capturado un complejo aeroespacial multimillonario, no haya momentos de verdadero miedo ante la amenaza paranormal que tenemos que resolver. Y por supuesto, a darles en internet, porque no hace falta. Five Nights at Freddy's, lo que comenzó como un siniestro pero pequeño proyecto independiente, ha acabado convirtiéndose en una de las franquicias de terror más populares de los últimos tiempos. La primera entrega se publicó en 2014 y carece de sistemas de DRM, por lo que es ideal para llevárnosla en el portátil a una casa de campo y hacer pasar miedo a nuestros amigos durante la noche. Stalker Shadows of Chernobyl convierte a la ciudad fantasma en el escenario de un videojuego de terror y supervivencia en primera persona. Hablamos de una de las obras más aclamadas del género, en parte por lo bien que ha sabido interpretar la atmósfera tétrica de la ambientación real y llenarla de material fantasioso para acabar consiguiendo una grotesca aventura interactiva. Como veis, títulos de terror hay muchos. Pero ¿y en la estrategia? Age of Empires 3 Complete Collection. ¿Qué os vamos a contar? Una de las mejores entregas de esta popular saga de simulación y gestión de civilizaciones que está disponible para jugar sin conexión a internet, que además incluye sus dos DLCs. Así que a jugar como locos. Y además es también el único juego de la franquicia al que se puede acceder sin conexión. Y eso es todo un puntazo. Civilization VI. Al estar disponible en Epic Games Store y Geoge, podemos jugar sin miedo de que un sistema de DRM nos obligue a conectarnos a internet. En esta entrega, como os comentamos en nuestro análisis, la saga vuelve a su ambientación más clásica, la que atrapa a los jugadores un título tras otro y les hace estar pegados a la pantalla mientras esperan que llegue el siguiente turno. Poder jugar a Frostpunk sin necesidad de internet es toda una gozada, porque la obra de Eleven Vida Studios requiere que dediquemos bastantes horas a que nuestro asentamiento posapocalíptico no sucumba a las inclemencias del nuevo mundo helado en el que viven nuestros personajes. A caballo entre la estrategia y el rol, las amenazantes situaciones que tendremos que resolver nos pondrán contra la espada y la aparece más de una ocasión. Cuphead ofrece un completísimo y desafiante reto en forma de juego de acción en dos dimensiones. Un título especialmente disfrutable si compartimos la partida con un amigo que nos ayude a vencer a los exigentes jefes finales del juego. Que no os engañe su estilo artístico adorable. El nivel de dificultad de este videojuego no es apto para quienes busquen una experiencia relajada, ya que pondrá a prueba nuestros nervios. Cualquier juego de la saga Overcooked es ideal para tener instalado en un ordenador con la idea de jugarlo junto a amigos en cualquier lugar del mundo, incluso aunque no tengas conexión a internet. ¿Quieres romper la paz de un fin de semana en una casa rural desafiando a tus acompañantes a cooperar en alocados escenarios con tiempo límite? Pues nada mejor que estos disparatados juegos de cocina. Esto ha sido todo familia de Vandal, esperamos que os haya gustado este reparto de títulos. Recordad que en la web de Vandal tenéis un catálogo aún más completo. ¿Qué os ha parecido? Dejádnoslo en los comentarios porque os leemos siempre. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. ¡Gracias!